Presenta, con pompa, a quien llega a este estudio recién iniciado, el otoño cósmico. Sin duda, el panel que más nos sorprende, el panel que más convoca, el panel que nos vuela la cabeza. Gabriel León, su ciencia pop semanalmente y religiosamente los miércoles en la contienda es desigual. Gabo Tuitero, ¿cómo estás? Religiosamente. Religiosamente. Es una experiencia religiosa, Gabriel León, en nuestro estudio. ¿A ti también, Gabo, en algún minuto se te ha parecido el Espíritu Santo, así como en el colegio del Bío Bío? ¿Y te ha poseído? No, no. No ha poseído el Espíritu Santo. ¿No, nunca? No, pero las experiencias místicas no son feudo de la religión solamente. Claro. La definición actual se ha expandido a otras experiencias. Ajá. Y, por ejemplo, cuando ustedes se sientan a ver una puesta de sol en pareja, por ejemplo, en plenos y felices de ese mundo, también es una experiencia que califica como una experiencia espiritual. Sí, pues. Entonces, tendemos a asociar mucha experiencia espiritual con religiosidad, pero va mucho más allá. O sea, uno puede vivirla sin que se te meta como Sandro al cuerpo y empieces como con espasmos, digamos. Y sin creer en Dios, por ejemplo, o en un creador, o en ese tipo de cosas. O sea, son completamente independientes. Si yo tuviese un credo, Gabo Tuitero, ¿podría creer en la naturaleza? Que tú puedes creer en lo que tú quieras. ¿Existe? ¿Existe una religión que... donde... Lo que haces es que la religión es cuando se organiza, se... ¿Pero existe eso? Se sistematiza. No lo sé, no sé si está sistematizado, pero tú puedes creer en la cuestión que tú queráis. Mientras no sea ilegal o esté prohibido, ¿cierto? No te pueden perseguir. Como tú, pues, con tu egoísmo, Ignacio, que crees en ti solamente... Ahí ya tienes un creo. Ignacismo. Ahí ya tienes un creo. Ignacismo. El ignacismo. El franzanismo. El franzanismo. Es como ideología. Qué ordinaria. Sí, venga. Muy pocos fieles ahí. Con pocos fieles. Más bien unas pequeñas sectillas. Una pequeña sectilla. Una capilla. Exacto. Pero con pocos fieles también. Poco integrantes. Oye, Gabo, hoy día vamos a hablar de temas que nos convocan también en lo doméstico, ¿no? Por supuesto. O sea, vamos a partir con los huevos y vamos a terminar con los cotonitos. A ver qué, aclaremos eso por favor. O vamos a partir con los cotonitos y seguimos con los huevos. ¿Cómo que vamos a partir con los huevos? Eso era raro, ¿no? Será raro. Sí, es raro, ¿no? Bueno, empezamos por los huevos y ¿saben qué? Terminamos. Partamos por los huevos. ¡Eh! Vamos por los huevos, bien. Esta sección se llama Hemos sido engañados. Ya, mira, hemos sido engañados. Te pillamos por compadre. Y es muy lindo porque tiene que ver con cómo funciona la ciencia. ¿Ya? Las personas esperan que la ciencia les dé respuesta a sus preguntas. Claro. Que diga esto es así y esto es asá. Claro. Pero la ciencia rara vez puede hacer eso. ¿Ya? Lo que podemos hacer es ir achicando las incertezas con respecto al mundo. Por ejemplo, sabíamos que hoy comenzaba el otoño. A las 18.58 y lo sabíamos hace un montón de tiempo atrás. Claro. Pero todavía, y de hecho podemos predecir eclipses de aquí a 100 años más. La hora, el lugar, perfecto. Pero todavía no sabemos, no podemos predecir qué va a pasar si yo a Iván le doy una droga en particular. Sabemos lo que pasa con un montón de gente. Pero no sabemos qué va a pasar contigo en particular. Claro, porque un organismo particular con características únicas. Y a eso me refiero con este tipo de cosas, ¿cierto? La ciencia nos ayuda a achicar las incertezas. Y eso que le has dado a probar varias drogas. Por supuesto. Es un gran probador de drogas. La casa, Gabriel. Lígate lo que es. No, por favor. No puedes caminar descalzo. Es un gran indoor. Toda la casa es un indoor. La cosa es que este tipo de expectativas con respecto a la ciencia puede hacer que la gente se desilusione. Y es lo que pasa con nuestro amigo el huevo. ¿Ya? ¿Por qué? El huevo, el huevo de la gallina. El huevo de la gallina. ¿El huevo con salida? Que es un óvulo de gallina. Claro. Que no fue fecundado. Y eso uno se lo come en la mañana al desayuno feliz. Claro. Es un alimento muy nutritivo. Tiene una cantidad importante de proteínas, vitaminas, y también tiene grasa y colesterol. Claro. El punto es que hace un tiempo atrás el huevo era espectacular. Era un gran alimento y 50 años después se convirtió en el demonio porque se descubrió que tenía mucho colesterol y por lo tanto se recomendó bajarle el consumo de huevo. Y después apareció otro estudio nuevo que decía que en realidad no era tan malo y como que volvió a subir un altar el huevo. Ya. Yo el otro día leí. Bueno. Perdón. Un estudio que dice que un huevo diario te puede llevar más rápido a la muerte. Y eso quería hablar justamente. Ah, qué bueno. Y ese estudio salió esta semana. Claro. Y el titular en los medios era ese. Era ese. Onda. Casi que como los huevos lo van a matar. Una cosa de esa naturaleza. Los huevos asesinos. Claro. La pregunta es, ¿qué pasa entre que un estudio científico es publicado y llega al televisor de la abuelita? Ah, claro. Que te llama después para decir que está botando los huevos en la basura porque él y yo quedaban cáncer. Ah, perfecto. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es ese? ¿Qué es lo que ocurre en esa delta? ¿Y por qué los científicos tiran los pelos cuando ven después esta noticia en los medios? Ya. Bueno, resulta que el primer responsable, y hay estudios al respecto, aparentemente son las universidades. Que cuando sacan sus comunicados de prensa con respecto a las investigaciones de sus académicos, lo hacen exagerando los resultados. ¿Por qué? Para el click, para atraer la atención de la prensa, para atraer la atención. Ahí hay una primera exageración. Me recuerdo, Gabo, la discusión de los berlines, donde tú entraste a explicar y a bajarle la presión a esto de que no, que los berlines son cacerígenos, y que si comemos berlines tenemos todos cáncer. Exactamente. Al final había que comerse cuantos berlines para tener cáncer. Eran kilos de berlines al día durante un montón de tiempo. Algo ridículo. Algo ridículo que no va a ocurrir. Y eso es justamente algo parecido a lo que ocurre en este estudio, pero es más profundo todavía porque tiene que ver con cómo se hizo el estudio. ¿Cómo determinas tú que un huevo al día te puede matar de un infarto? ¿Cómo diablos hace eso? Bueno, ¿de dónde sale esa conclusión? Y cáchense cómo se hizo el estudio. A ver. Hace mucho tiempo atrás, en Estados Unidos, se reclutó a un montón de personas para este estudio. Perfecto. Se les invita, oye, ¿tú quieres participar en un estudio? Te vamos a medir los parámetros de salud a largo plazo. Ajá. Este estudio dura 10 años, por ejemplo. Dura, en este caso, más de 20 años. De hecho, el promedio de permanencia en el estudio fue de 17 años. Cacha. De todos los convocados. De todos, de los miles de participantes. Estamos hablando de decenas de miles de participantes. ¿Ya? ¿Y qué hicieron estas personas? Entraron al estudio, los midieron, los pesaron, les tomaron la presión, qué sé yo. Y además, le hicieron un cuestionario de hábitos alimenticios. Ajá. Y después fueron siguiendo a estas personas en el tiempo para ver cuándo morían y de qué morían. Pero nunca más nadie les midió ni la presión, ni el peso, ni les preguntó qué estaban comiendo. Todas las conclusiones del estudio emergen del primer listado que las personas entregaron 17 años antes. Pero no sabemos si su dieta cambió. Pero qué poco rigor eso, Gabriel. Bueno, de ese diseño experimental emerge esto de que hay después una correlación y vieron que las personas que declararon al comienzo del estudio, que comían X huevos al día, murieron con mayor frecuencia de un infarto, por ejemplo. Pero ese es el tipo de relación que es súper débil. Claro, totalmente. Casi antojadiza. Pero espérate, no hay cierta irresponsabilidad ahí por parte de esa casa de estudios, por ejemplo, de publicar una cosa como esa. Lo que pasa es que es un dato. Y el dato existe y es así, tal cual. Ese fue el resultado del estudio. La pregunta es, ¿cuál es la confianza de los investigadores para echarle la culpa a eso y no a otra cosa? ¿Ya? Entonces, acá pasa algo muy parecido a lo que ocurrió con el estudio del vino. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás era muy común que la gente dijera que tomar vino era muy bueno? Claro. Esa recomendación proviene de un gráfico que se hizo con respecto a la esperanza de vida y el consumo de alcohol. Y se vio que las personas que eran abstemias, que no tomaban alcohol, vivían menos que las personas que tomaban un poquito de alcohol. Y ellos vivían mucho más que los que tomaban mucho alcohol. Entonces, era una especie de U invertida. Claro. Y ahí se estableció aquello como conclusión, como vinculante. Exactamente, como que tomar un poquitito de vino te alargaba la vida. Claro. Y los datos calzan y la conclusión es súper obvia. ¿Cuál es el problema? Que nadie le preguntó a los que no bebían, ¿por qué no bebían? Claro. Y muchas de las personas que no beben lo hacen porque no pueden, porque están enfermos y esos evidentemente se morían antes. Exacto. La conclusión está súper rara y esta recomendación que se hizo mucha gente para que bebiera alcohol está muy mala. Nadie debe comenzar a beber alcohol por este tipo de recomendación. Por supuesto. Pero, Gabo, esto es muy interesante porque muchas veces uno lee columnas que indican esto causa cáncer, esto otro también causa cáncer, esto la verdad no produce cáncer, o los beneficios de algo que parece nocivo pero que sí tiene elementos. No sé, alguna vez leí una columna muy interesante que planteaba que hay que tener ojo ahí porque hasta de la cocaína te pueden hacer un estudio que indica que tiene elementos positivos, digamos. Y ahí entran a jugar corporaciones, intereses privados, cientos de miles de dólares en función de lograr una corriente de opinión a pito de un estudio que muchas veces es antojadizo, ¿no? Por supuesto. Y no solo eso, hay que también tener claro la noción de riesgo acá. El sol es cancerígeno. Así. Y la exposición prolongada al sol produce cáncer a la piel. Eso quiere decir que nunca más tenemos que salir al sol. ¿Quieres quedar como Michael Jackson con una sombrilla? No. Evidentemente no, porque además necesitamos sol para producir, por ejemplo, vitamina D. Claro. Pero es verdad que la exposición prolongada al sol genera daño acumulativo en el ADN que no se puede reparar. El sol es un veneno. Eso está claro. Y eso eventualmente, ahora, hay gente que dice, oye, pero mi tía tomó sol como enferma toda su vida. Y nunca le pasó nada. Y nunca le pasó nada. Claro. Pero es evidente porque no podemos hablar de la persona. Claro, por supuesto. Uno habla de la masa de personas. Hay gente que fuma toda su vida, un paquete al día, y no tiene cáncer al pulmón, ni genera un efisema, nada. Exacto. Hay gente que nunca fumó, que se alimentó súper bien, que nunca toma alcohol, y se murió de cáncer a los 40 años. Exacto. Entonces, no podemos tomar estas cosas así, porque además todas estas observaciones son para la masa de las personas. Y por otro lado, es súper importante tener en cuenta, sobre todo los estudios de alimentación, que es algo que se repite en los estudios de actividad sexual y de actividad deportiva. La gente miente. Cuando tú le preguntas a las personas en un estudio qué come, cambian. Pura lechuga. Y otra cosa, se apela a la memoria del entrevistado. ¿Qué almorzaste la semana pasada? El día, justo el miércoles de la semana pasada. Oh, qué difícil. No tengo idea. Yo no me acuerdo qué almorcé ayer. Claro. Si se ha hecho pensarlo, ya. Muchas de estos cuestionarios son así. Describa su dieta en la última semana. Y te saltaste el café con el pastelito extra, exageraste las ensaladas. El sanguichito espontáneo a media tarde. Sacaste el alcohol. Claro. O sea, cuesta mucho tomar, o sea, el mejor estudio es tomar un grupo de gente y encerrarla, pero eso evidentemente nadie lo va a hacer. Podríamos hacerlo. Podríamos hacerlo, interesante, sí. Ahí nos faltará un financista que quiera hacerlo. Pero evidentemente nadie va a hacer ese estudio. Entonces, son muy complejos porque además hay otras cosas que son los confundidores, factores que tú no consideraste y que pueden estar influyendo en los resultados. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿con qué otra cosa es muy común que la gente coma los huevos? Con tocino. Claro. ¿Cómo separamos el tocino del huevo en los estudios? Ah, claro. A lo mejor el que comía más huevos comía además más tocino. Claro. Y tomaba más café. Y era hipertec. Eso no lo saben. Entonces, esta relación que se ve fue una... Básicamente es ir a pescar datos que estadísticamente son significativos. Pero hoy en día en biología está cada vez menos recomendado usar esto de que solo porque algo es estadísticamente significativo vamos a levantarlo como una hipótesis plausible. Entonces, hay un juego súper delicado ahí. ¿Cuál es el problema? Que estas noticias asustan a la gente. Porque todo el mundo compra huevos. Sí, pues. Entonces la gente se pone en su mercado con la bandeja de agua en la mano y dice Uy, se me da cáncer. Claro. Pero no, no comprar. Huevo igual es cáncer. ¿Estoy envenenando a mi familia? Entonces... Mejor no compro. La recomendación acá es... Qué increíble la sensibilidad... Por supuesto. Porque el tema de la alimentación es súper sensible a la población. Ojo con eso. Entonces sales con los berlines, por ejemplo, un montón de gente saltó y con los huevos pasa lo mismo. Claro. Entonces es súper importante en este tipo de noticias que tienen un impacto social gigantesco ser súper cuidadosos en la forma en que se entrega la información. Entonces la recomendación es, puede comerlos con moderación y ojalá con menos frecuencia fritos porque van con aceite. Exactamente. Esa es la mejor recomendación. Al final es el sentido común lo que prima, ¿no? Porque cuando tú, Gabo, sentenciáis esta historia con aquello, uno dice, claro, tiene toda la razón. Todo lo que uno consuma en exceso te va a matar. Respirar te oxida. Solo el hecho de vivir ya te genera... Te gasta. O sea, para poder morirse hay que estar vivo. Y respirar te causa oxidación. Entonces, si uno se pone a pensar todas estas cosas, no saldrías de tu casa. Entonces, vivan, sean felices, coman con moderación. Ojalá muchas frutas y verduras, ojalá poca carne roja y grasas saturadas y azúcares refinados sobre todo. Grasas de plantas súper bien, aceite de oliva, palte, qué sé yo. Y probablemente eso es el consejo más sensato que uno podría darle a la gente. Hacemos columna de Ciencia en día miércoles con Gabriel León, el bioquímico más sexy de América Latina y el Caribe, autor de Ciencia Pop 1, Ciencia Pop 2, y próximamente su libro para infantes sobre preguntas fundamentales de la ciencia. ¿Cuándo aparece eso, Gabriel, antes de ir a escuchar música? Probablemente mayo o junio. Mayo o junio. Ah, se viene. Sí, no, se viene. Seremos, me imagino, el programa que en exclusiva abre ese texto por vez primera. Sin duda. Y vamos a jugar con sus propias preguntas. Claro, podemos hacer ese jueguito. Hoy vamos a escuchar a The Cure a esta hora de la tarde con esta Love Song. Se la regalamos, Gabo Tuitero, ¿no? Oiría un poco... Esta canción de amor se la regalamos. Sí, se la regalamos. Sí. Oye, y a la vuelta, seguimos en esta tecla de relevancia doméstica, ahí en el día a día. El cotonito. ¿Qué tan peligroso es el cotonito? ¡Qué buena pregunta! Gabriel León, columna de Ciencia de día miércoles. Y no son tan solo los medios ambientalistas los que están mirando con sospecha al cotonito a raíz de lo contaminante que puede llegar a ser en los mares, por ejemplo. Claro. Sino que hay muchas personas, desde el mundo de la ciencia, que dicen, esto podría tener ciertos peligros si insistes, si te hurgas con cierta compulsión el oído con el cotonito, con el algodoncillo aquel. Bueno, alguna vez el otorrino laringólogo, cuando uno tenía una molestia en el oído, entonces hace un procedimiento que es que te destapa. Claro. Es muy coprolálico lo que voy a explicar, pero es médico, ¿no? Vamos a hablar del zapallito aquel. Te saca un tapón de cerumen. Claro. Que todos tenemos. Como Shrek. Como Shrek. Exacto. Exacto. ¡Oh, qué imagen! ¡Qué imagen! Linda imagen esa. Bueno, saca ese tapón de cerumen y es increíble el efecto, porque así se siente. Hurga. Y de repente. Escuchas. Hace así. Y hace. Y se amplifica todo. ¿Estuviste ahí? Estuve ahí. No se lo narra. Hasta las hormigas. Hasta las hormigas caminaban por ahí. ¡Oh, qué fuerte! Uy, pero a lo mejor uno debía. Más espacio hormigas. Uno debiera hacerse eso. Claro, pero no sé, quizás Gabo nos puede ayudar. A ver, Gabriel. Con el nivel de contaminación acústica en la ciudad que vivimos, destaparse los oídos, tal vez no es tan bueno. Claro, a lo mejor es bueno estar medio sordos. Sí, pues. Claro, para tener una suerte de filtro natural. Exactamente. Una callosidad y que... Ahora, convengamos en algo. Ah, espérate. ¿A dónde iba? Ahí el doctor me decía que el cotonito que sugiere tácitamente como una gran limpieza es todo lo contrario. Si uno hunde ese cotonito, terminas profundizando aún más ese tapón natural de serumen que tenemos todos y la verdad no lo estás sacando, no estás limpiando. Puedes llegar a generar ahí hasta una infección, me dijo. De hecho, es como esas armas antiguas que había que meterles un palo para bajar la pólvora. Claro, claro. El diámetro del cotonito es mucho más grande que el canal auditivo y por lo tanto termina por empujar la mugre que puede haber hacia afuera hacia el tímpano. Ah, perfecto. Y efectivamente puede ser más dañino que beneficioso. Eso, de hecho, es... Entonces es un pésimo implemento. Ahí está mal pensado con mi implemento. Hay un consenso el día de hoy de que no hay que usar cotonitos. Es un invento de mierda. Y si lo voy a usar, lo uso solo por fuera. Porque además el movimiento de la mandíbula al hablar, al masticar, al bostezar, es un mecanismo natural que permite ir desplazando el serumen hacia afuera y después cuando uno se ducha, sale. Claro. Hay personas que pueden acumular más en algunas situaciones y en ese caso lo correcto es ir al médico. Claro. ¿Por qué es importante esto? Porque le vamos a contar la historia ahora de un personaje de 31 años, saludable, sano, deportista, que llevaba cinco años sintiéndose raro. Ajá. Perdía a veces la audición del oído izquierdo, estaba con jaqueca, pero nunca fue al médico. ¿Les ha pasado que este tiene una cuestión y... Por supuesto. Y la va a ir postergando. Siempre hay algo importante que hacer, rascarse el ombligo. Exacto. Y nunca vaya al médico. Sacándote las pelusas del ombligo. Exactamente. La cosa es que este señor... Con cotonitos, por supuesto. Con cotonitos. Claro. Evidentemente. Este señor postergó la visita al médico hasta que fue impostergable porque un día se desmayó y tuvo convulsiones. Ah, mierda. Estaba con una jaqueca espantosa y llegó al hospital confundido y sin poder recordar nombres. O sea, estaba mal. ¿Ya? Los médicos rápidamente dicen, bueno, esto claramente tiene un origen neurológico, lo meten en un escáner y este señor tenía una infección en el hueso temporal del cráneo y una inflamación en el cerebro. No. Tenía un absceso lleno de pus en la dura madre, que es la membrana que recubre el cerebro, y básicamente tenía una infección en el cerebro. ¡Qué jejeje! Y eso estaba causando todos los problemas neurológicos que esta persona tenía, incluyendo estas convulsiones, ¿cierto? Sí. La pérdida de memoria. Los problemas del habla. Y evidentemente algo estaba pasando. Una situación dramática. Tenía secreción en el oído izquierdo. Ya. Desde ahí identifican una bacteria que le estaba causando esta infección y era una bacteria que normalmente vive en la parte externa del oído. Ya. Entonces empiezan a hacerle una exploración en el oído y descubren en la punta del cotonito, el algodón que se había desprendido del cartón. Ya. Y había quedado introducido en la parte interna del oído y eso había generado la infección cinco años antes. O sea, este señor llevaba cinco años. Alimentando ese ecosistema ahí. Y generándose una infección de la puta madre en el cráneo. Oye, qué paranoia. Porque le causó una infección en el cerebro. Es que paranoia, los que usan cotonito en este momento, totalmente asintomático. Ya empezaron con dolor de cabeza. Claro. La infección puede que esté ahí hace años y todavía no se manifiesta. Usted usa cotonito. Pero viene. Usted escucha en este momento y mira con preocupaciones hacia afuera mientras maneja, mientras conduce. Y cada vez que va al supermercado, oh, se están acabando los cotonitos. Voy a comprar dos cajas. Total. No se descomponen. Son un material noble. Producto esencial para un kit de sobrevivencia. Claro. Bueno. Los cotonitos del baño, mírenlos con otra cara. Úsenlos con precaución. Nunca se los introduzcan profundamente en el canal auditivo. Porque, uno, no es necesario. Y, dos, se pueden producir mucho más daño que el beneficio que se pueden provocar en su oído. Igual, hay cachado que hay un placer en el cuando uno se mete el cotonito y se da la vuelta ahí. Y lo empieza como, ah, a la vuelta. Hay una sensación de, como rico. Sí, claro. ¿O no? Sí, claro. Un cosquilleo. ¿Qué pasa, Ignacio? No, no. Yo soy malo para el cotonito. De hecho, le tengo respeto. Pero, ¿qué pasa eso? No, ¿qué pasa con el coton? Pero, ¿sirve para algo el cotonito, Gabo? Porque lo estamos demonizando, ¿no? Uno dice, ¿para qué se inventó este artefacto? No queremos problemas con nadie. Para, justamente, sacar el serumen que se acumula en la parte externa, pero no interna. O sea, nunca se lo introduzca hacia el oído. Pero, ¿para qué se inventó el cotonito en primera instancia? Imagino que para limpiar el oído por fuera. Sí, claro. Pero por fuera. Pero está la tentación de ir hacia adentro. Sí, ir hacia adentro. Y es ahí donde la embarran. Porque se mete en esa mugre hacia adentro, no sale. El cotonito es súper grueso, el que era auditivo es estrecho. Y finalmente pueden terminar generándose ya sea una obstrucción, como en el caso de Ignacio. O bien daño. ¿Está tomando once usted? Imagine, imagine esa cantidad absolutamente pantagruélica de zapallín. Secreción. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo momento, Gabriel León, traer estos temas al programa. A la hora del té, ese pan con palta. Maravilloso. ¿Hablemos de comida entonces? Se nos fue el tiempo, León. Ay, qué terrible. Siete de la tarde con veinticinco minutos. Y así es como comenzamos a despedir nuestra edición miércoles de La Contienda Desigual. Iván Guerrero, mañana a las seis en punto. ¿Qué es lo que hacemos tú y yo? Hacemos La Contienda Desigual a través de las antenas de Radio Cero en el noventa y siete siete si tienes transistor cerca y si no, como lo has hecho hoy día, probablemente en la triple W punto radio cero punto CL. Gabriel León, ¿quiere promocionar alguna actividad a carta blanca acá? No, voy a estar en Antofagasta, en Puerto Ideas. Ah, bueno. ¿Cuándo es eso? Eso es en abril, once, doce, tres y catorce de abril. Ah, mira. Gran dato, ¿ah? Así que voy a estar ahí presentando en la estación de ferrocarriles una charla sobre la historia de las enfermedades y las vacunas. Muy linda. Y esa misma charla voy a estar viendo en un colegio en Antofagasta que convocó además a otros colegios, entonces va a haber centenares de escolares ahí sedientos de conocimiento. Fantástico. Hoy está, bueno, ya no nos queda tiempo, pero está la noticia de ayer de esta autoridad italiana antivacunas que se agarró una enfermedad aquella. Karma, karma. Qué genial. Puro karma, puro karma. Puede ser un tema para próximas columnas, sin duda. Por supuesto. Juguete, muchas gracias por la puesta al aire. Tania Selaybe en la producción, conductora de Cero PM, ausente hoy al otro lado del vidrio, pero igual le damos el crédito. Gabriel León, gracias por existir, ¿ah? Hasta mañana. Ignacio, placer, ¿ah? Chao, chao. Cada vez me gusta más tu jopo. Chao.